Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar este molde para realizar esta caja dulcera utilizando PowerPoint. La vamos a trazar desde cero guiándonos con un patrón que ya habíamos descargado. La idea es que ustedes puedan insertar sus imágenes y queden dentro del marco. Agarran la forma completa de la caja y no desperdiciamos tanta tinta al momento de imprimir. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa de PowerPoint. Nos vamos a ir acá arriba donde dice diseño y luego acá donde dice tamaño de diapositiva y en personalizar tamaño de diapositiva. Vamos a seleccionar donde dice documento A4. Le damos en aceptar y luego en asegurar el ajuste. Ok, vamos a eliminar estos cuadros de texto. Nos vamos acá arriba donde dice insertar. Le damos acá en imágenes. Y le vamos a dar aquí donde dice insertar imagen desde este dispositivo. Acá nos va a abrir la carpeta y vamos a buscar donde tenemos guardado nuestro molde con el que queremos trabajar. Recuerden, el molde lo vamos a realizar desde cero, pero necesitamos un patrón para podernos guiar la forma que queremos realizar nuestra caja. Ok, la seleccionamos y ya él nos la inserta acá en nuestra diapositiva. Vamos a estirarla y ubicarla. Vamos a darle al ancho de la hoja de la diapositiva. Ok, vamos a comenzar a diseñar nuestro molde. Lo primero que vamos a hacer es irnos acá a insertar y le vamos a dar acá en formas. Escogemos esta que dice rectángulo y lo ubicamos acá en el primer recuadro. Vamos a darle la forma, lo estiramos y ahora nos vamos acá a relleno de forma y le vamos a colocar blanco o le colocamos sin relleno. Y al contorno le cambiamos el color, uno más claro. Escogemos otro rectángulo y lo colocamos acá al lado y le damos la forma del cuadrado. Y hacemos lo mismo, le cambiamos el relleno y el contorno. Y ya acá lo que hacemos es copiar y pegar, porque es el mismo tamaño y el mismo modelo para las otras dos secciones que faltan. Ok, ahora vamos a hacer esta pestaña. Nos vamos otra vez a formas y escogemos la que dice trapecio. Ok, acá formamos el trapecio, lo giramos y lo ubicamos para darle la forma que tiene el molde de abajo. Lo ubicamos y le damos el tamaño que tiene la pestañita de abajo, que quede completamente calzada. Yo la voy a dejar un poquito más larga. Ok, acá en formato de forma nos vamos a relleno de forma y le cambiamos tanto el relleno como el contorno. Y fíjense que de forma tan fácil ya hemos construido el centro de nuestra caja. Para realizar estas formas nos vamos acá donde dice líneas y vamos a escoger esta que está acá, que dice forma libre. Con esta vamos a trazar la forma que queramos realizar. Ok, vamos a hacer esta forma de acá arriba, que es como un triángulo, pero con punta redondeada. Vamos a darle clic en el primer punto y soltamos. Ubicamos, llevamos la línea hacia arriba, le damos clic y volvemos a soltar el mouse. Bueno, movemos la línea hacia el otro costado, le damos clic y volvemos a soltar. Y acá ya cerramos con el último punto. Le damos clic y ya acá se nos forma el triángulo. Ok, para que nos quede redondeada le vamos a dar acá en editar forma y le vamos a dar en modificar puntos. Y acá nos aparecen unos puntitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, le damos clic en la parte que queremos modificar y nos van a aparecer estos puntos blancos. Vamos a mover hacia arriba y ya él automáticamente nos va a agarrar la forma. Y del otro lado hacemos lo mismo, le damos clic a la parte que queramos modificar y la ajustamos para terminar de darle la forma que deseamos. Acá, si vemos que todavía nos falta darle redondez, le damos otra vez en editar formas y modificar puntos para ir moviendo y darle la forma redondeada que queremos. Todo esto tenemos que hacerlo con paciencia, ir moviendo y modificando los puntos para que nos quede perfecto. Ya cuando lo tengamos listo, acá en formato de formas le vamos a cambiar el relleno a la forma y el contorno. Para colocarle a la línea de acá del centro, podemos agarrar en formas una línea o un cuadrado rectángulo y darle la forma. Yo voy a agarrar esta que está acá abajo donde dice formas de ecuación. La ubico y le doy el tamaño y la forma que deseo. Acá le cambio el relleno y el contorno. Seleccionamos las dos formas que acabamos de hacer, copiamos y pegamos. Y la ubicamos del otro lado. Si notamos que nuestra figura todavía no está derecha, le damos en formato de forma, en editar forma y modificar puntos. Y ahí vamos ubicando, moviendo los puntos hasta que veamos que nuestra figura ya está derecha y posicionada. Ok, vamos a realizar las pestañas de acá abajo. Vamos a seleccionar esta que es de trazo libre. Vamos a comenzar desde el primer punto. Damos clic en el primer punto, soltamos el mouse. Damos clic en el segundo punto, soltamos el mouse y así con todos los puntos hasta terminar la figura. Si notamos que no está derecha, le damos en editar forma y modificar puntos. Y ahí vamos moviendo los puntos que queremos acomodar que la figura quede derecha. Cuando ya la tengamos lista, le cambiamos el relleno y el contorno a la forma. Y así vamos a ir con cada una de las figuras de abajo. Vamos a seleccionar el trazo de forma libre y vamos a ir formando la figura. Cada punta de las figuras es un punto. Colocamos el mouse, le damos clic, soltamos, trazamos la línea, volvemos a dar clic, trazamos otra línea y así sucesivamente hasta formar toda la figura. Al tenerla lista, le damos en editar forma y modificar puntos y movemos los puntos hasta que las líneas de nuestra figura queden derechas. Luego le cambiamos el relleno y el contorno. Para colocar la siguiente, para no tener que trazarla de nuevo, vamos a copiar esta y la pegamos. Solamente tocaría voltearla. Le damos acá arriba donde dice formato de forma y acá donde dice girar, le vamos a dar en voltear horizontalmente. Y acá nos las coloca en la dirección que la necesitamos. Solo quedaría ubicarla que calce acá con la figura de abajo. Acá como está un poco torcida, le vamos a dar en editar forma y modificar puntos. Y vamos a ir moviendo hasta que las líneas nos queden derechas. Ok, ahora vamos a la última de acá abajo. Agarramos el trazo libre y comenzamos con el primer punto. Le damos clic y soltamos para trazar la línea y le damos clic en la otra esquina. Y así hasta terminar toda nuestra figura. Y le cambiamos el relleno y el contorno. Ok, ahora nos vamos a las figuras que faltan arriba. Seleccionamos nuevamente forma libre. Y vamos trazando punto por punto hasta terminar toda nuestra figura. Recuerden hacer clic en cada esquina o curva que tenga la figura. Para crear un punto y poderlo mover cuando sea necesario. Ok, le cambiamos el relleno y el contorno. Ahora vamos a hacer la figura esta que está acá. Como en el asa de la solapa. Voy a escoger la figura de círculo. Le doy esta forma estirada. Y luego modifico los puntos. En editar forma y modificar puntos. Para irlos moviendo y darle esta forma ovalada. Y poco a poco vamos a ir moviendo para modificar la forma. Cuando ya la tengamos lista. Le quitamos el relleno y le cambiamos el contorno. Luego copiamos y pegamos. Y colocamos del otro lado. Quitamos la imagen que tenemos de fondo. Que era nuestro patrón. Y ya así nos quedaría la cajita lista. Solo quedaría editar algunos detalles. Para que nos tome mejor la forma. Le damos en editar forma. Modificar puntos. Y ahí vamos moviendo. Para que queden más rectas las figuras. Y cuadren todas. Ya que al tener la caja lista. Pueden seleccionar todas las figuras. Y agruparlas. Nos vamos a formato de formas. Y acá le damos en agrupar. Esto es para que al moverla. Se muevan todas juntas. Y no nos vaya a descuadrar nuestro molde. Ya que solamente quedaría guardarlo. Y cuando la queramos usar. Solamente abrimos. E insertamos las imágenes. Con las que queramos trabajar. En el próximo video. Les voy a enseñar. Como decorar la caja. La voy a decorar con el motivo. De la princesa Peach. No olvides suscribirte. Y darle like. Y activar la campanita de notificaciones. Para que te lleguen mis próximos videos. Y activar la campanita de notificaciones.